El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se prevé para 2022 una normalidad en vacunas contra COVID-19, es decir, que haya una mayor accesibilidad de las dosis, como sucede con otras como la de la influenza. En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario federal destacó que al momento México ha recibido vacunas contra COVID-19 desde siete países de América Latina, Asia y Europa, pero confió en que este modelo sea distinto el próximo año. Ya para el año entrante estimamos que no será necesaria una estrategia de esta naturaleza, sino que entraremos en una especie de normalidad en materia de vacunas como la de la influenza y muchas otras.